Río todo, blanco y negro El vacío estaba haciendo muy duro Las mismas caras, los mismos gestos Me he volado por favor La noche, la noche y los demás El vacío estaba haciendo muy duro La noche, la noche y los demás La noche y los demás Y en la familia Y así es morir De amor Por amor Por amor Y así es morir De amor Y en la familia Y así es morir Y así es morir Nadie creemos otro salido No se entendí 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 Déjame que posez para ti Eres tú mi chica preferida Déjame tenerte junto a ti Lo que tú estás te ha bendecido Vosotros sois Lo que tú estás te ha bendecido Vosotros sois Vosotros sois Mi campana suena en mi corazón Que difícil es Que te dé mi perdón Que tu vida no hay nadie puede cambiar Vosotros sois Quien agar Vosotros sois Vosotros sois Que túDS Mi campana suena en mi corazón Deשות Todas nama Que tu vida no hay nadie toute la vida Y no hay nadie Doe estas cara No hay nadie Todas innerhalb No hay nadie Lo que tú estás Que tú estás Me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!